Hola, buenas tardes. Me toca presentar a nuestra gerente de recursos humanos, la doctora Victoria Austri, abogada, no sé de dónde porque empezamos a hablar pero después no me terminó diciendo dónde era, así que no tengo tan claro dónde es, que tiene un máster de administración que hizo en Suiza, que lo concluyó en Suiza, que tampoco me acuerdo dónde era, que no sé cuánto, y uno dirá, sí, pero el responsable del bienestar de 10.000 personas, vamos a tener tan claro cuál es el know-how que tiene, sí, debería calentarme un poquito más quizás por eso, pero lo que sí, que en los últimos 5, 6, 7 años que trabajamos juntos, tengo claro que tiene un enorme coraje, que sabe laburar en equipo, que no tiene miedo de decir cuando no está de acuerdo, que es una fiera defendiendo a su equipo, que es una laburante incansable, que tiene un entusiasmo contagioso, y para mí eso tiene un enorme, enorme valor, sobre todo cuando estamos hablando de nosotros, de personas. Es de boca, con lo cual, como verán, uno se va al caldicencio también, y sepan que esta responsabilidad está en manos de una millennial, laburando junto con un, yo diría, discapacitado tecnológico, ¿no es cierto? Pero que en realidad, o baby boomer, si quieres llamar la palabra, pero que en realidad nos integramos muy bien, ¿no es cierto? Creo que es un buen ejemplo, y creo que es un buen momento, por lo que hablaba Daniel, ¿cierto? De ver cómo estamos nosotros distribuidos dentro de este universo que nos toca convivir todos los días y encontrarle los mejores resultados. Bueno, primero de todo, muchas gracias. Me haces poner un poco colorada con las cosas lindas que dijiste. Y gracias al doctor Cajide por haberme invitado a formar parte de este ciclo de conferencias. Ahí está. Bueno, mi idea es sacarlos un poquito del mundo de las ciencias de la salud y traerlos al mundo de los recursos humanos o de los temas que nosotros vemos cuando estamos trabajando en la gerencia. Para pensar un poco en la diversidad, ahora está muy de moda hablar de la diversidad y de los entornos inclusivos. Se habla mucho del tema de la diversidad de género, de la inclusión de la discapacidad en el trabajo. Entonces, como para sacarme un poco de ese sesgo, lo primero que hice es ir al diccionario. Agarré el Google, como buena millennial, entré, fui a la Real Academia a ver qué significaba diversidad. Y ahí encontré qué es abundancia y gran cantidad de varias cosas distintas. Entonces, me puse a pensar qué es lo que podemos encontrar en una empresa cuando hablamos de diversidad, ya que tenemos gran variedad de cosas. Vamos a encontrar, por supuesto, lo que les decía la diversidad de género, la diversidad cultural, la diversidad de los distintos contextos socioeconómicos de cada una de las personas que vienen. Lingüísticas, podría suceder. La cuestión generacional, la cuestión de las funciones que cada uno tiene. Entonces, me puse a pensar en el hospital italiano. ¿Qué diversidad tenemos? Yo les voy a presentar unos datos que representen el universo del cual yo puedo filtrar desde recursos humanos. O sea, que no es el universo total del hospital, de las 10.000 personas, sino de las 7.000 que gestionamos desde recursos humanos. Y ahí vamos a encontrar. Pensé en la diversidad, en cómo tenemos distribuidas geográficamente a la gente. Nosotros tenemos el 81% trabajan en Central, el 15% en San Justo, y el resto se distribuye en los distintos centros médicos, tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Gran Buenos Aires. ¿Cómo es el tipo de dotación que nosotros tenemos? Quiere decir, ¿bajo qué normativa se rige estos distintos tipos de dotación? Y tenemos que el 66% de los trabajadores están bajo convenio colectivo, el 25% son los extra convenios, que nos regimos exclusivamente quizás por la ley de contrato de trabajo, un 9% que representan a los residentes, que están bajo la ley de residencias, y los pasantes que dice cero porque en realidad son poquitos, son 20 y pico, 27, que se rigen por una normativa específica que es la ley de pasantías. Tenemos la diversidad de género. Yo acá puedo filtrar pensando en el género binario, femenino y masculino, porque no tengo otros datos. ¿Y cómo lo hice? Nosotros no le pedimos a la gente cuando entra que nos declare con qué género se identifica, sino que agarré nombre de mujeres y nombre de hombre. Y ahí podemos encontrar que el 66% de toda la gente son mujeres y el 34% son hombres. Gran peso, por ejemplo, se lo lleva el departamento de enfermería, que son muchos, son 1.600, y en su mayoría el 75% más o menos son mujeres. Y después el tema de la antigüedad. Esta es una institución que tiene muchos años y que por lo general uno siempre dice que se caracteriza por la gente que entra a trabajar de joven y se jubila. Pero lo que estamos viendo es que está creciendo un poco esta rotación, que el 43% de los empleados que hoy tenemos tienen hasta 5 años de antigüedad. Tenemos un 23% de entre 5 y 10, y un 22 de 10 a 20 años, y ese puchito de 12 que son los que ya están hace mucho tiempo, estos que siempre se cruzan en los pasillos. Yo te conozco esta época. El caso de ejemplo, puedo poner un ejemplo de mi mamá, digo que trabaja hace 35 años en el hospital toda la vida, así que conozco el hospital desde pequeña. Siguiendo con esto de la diversidad que nosotros tenemos en el hospital de gente, pensaba en las profesiones y en los oficios que nosotros tenemos. Quizás uno cuando piensa en hospital solamente asocia a las profesiones de salud. Nosotros tenemos un universo de gente que no está relacionada directamente con la salud, sino que son los que vienen a hacer el trabajo de atrás, el staff, para poder bancar, digamos, que los que están en la salud se enfoquen únicamente en ese trabajo. Y la clasificación que hacemos de recursos humanos es que tenemos 117 categorías distintas. ¿Qué son las categorías? Es una agrupación de gente por características similares. Esas 117 categorías se distribuyen en 869 puestos distintos. Todos importantes. Digo, todos funcionamos como piezas de una misma máquina y si algo falla, nos va a terminar impactando a todos. Acá, ahora somos más, no somos 7.042, ya hemos crecido, sino que este es un dato que se tomó un momento determinado en el mes de marzo, pero ahí yo puse abajo como ejemplo algunas de las profesiones que encontramos, digo, pero en la dotación tenemos hasta un cura. O sea, tenemos una gran variedad de cosas así. Bueno, yo les dije que iba a tomar un tema de la diversidad. Y voy a hablar de la diversidad generacional, que justo es un poco el tema que vos planteaste, hiciste una pequeña introducción. Así que, ni que nos hubieran puesto de acuerdo, vino justo. Entonces, ¿qué son las generaciones? Nosotros en Recursos Humanos usamos lo que son las generaciones para segmentar a nuestra población, digamos, de empleados. Esa segmentación se hace en función de años de nacimiento. ¿Qué sucede? La gente que nace dentro de ese periodo se ve influida ese nacimiento y ese crecimiento hasta que entra en la vida laboral por distintos contextos históricos, económicos, crisis, que van sucediendo en el mundo. Y eso hace que la gente que pertenezca a esa categoría comparta ciertas características y haya diferencia entre estas categorías. Porque va cambiando ese paradigma con que cada uno va viendo su realidad y su vida. Entonces, la gestión de la diversidad es una cuestión estratégica. Lo que Recursos Humanos tienen que tener en claro y que las mismas organizaciones se tienen que ir adaptando a este recambio generacional y ver cómo hacemos para convivir cuando cada una de esas generaciones tenemos paradigmas distintos de cómo vemos la vida y de cómo vemos la vida en el trabajo. Entonces, hay que plantear una estrategia sobre cómo voy a hacer para atraer gente a trabajar acá y cómo voy a hacer para fidelizar a la gente que yo ya tengo acá también o bien que vaya a otro lugar. Digo, uno ya no se tiene que casar. Digo, la gente, ahora van a ver que tiene que ver con las generaciones. Se va cambiando esto de que entro y salgo cuando me jubilo. ¿Cómo estamos distribuidos en el hospital? El 58% de los empleados son millennials. El 11% son los baby boomers que por lo general son los que hoy en todas las organizaciones quizás están en los puestos directivos. El 31% son la generación X y ahí me aparece cero y cero, centennial y tradicionalistas porque en realidad los tradicionalistas son la generación anterior a los baby boomers y son los que ya están fuera del mercado laboral. En el hospital, cuando yo estaba filtrando los datos encontré que había tres personas que ya estaban jubiladas y siguieron trabajando acá. Entonces, por eso marca cero porque da cero coma y pico. Pero lo mismo con los centennials, que en realidad son los que están por venir a trabajar. Cuando analizamos la antigüedad específica de los millennials, vemos que el 62% tiene menos de cinco años, pero el resto supera esto. Esto es algo distinto a lo que se da en el mercado porque por lo general los millennials tienen más o menos una permanencia de dos años en cada uno de los lugares y van rotando. Y acá si bien tenemos bastantes, digamos, de hasta cinco años, hay una población de gente que entra y se queda. O sea que, digo, algo estaremos haciendo para enamorar a esa gente y se quede y no quiera ir cambiando y buscando otras experiencias. Vamos a ver cada una de las generaciones. Entonces, tenemos los baby boomers. Yo les decía que vienen un poco determinados a veces por el contexto en el cual nacen y crecen y se desarrollan hasta que ingresan al mercado laboral. Los baby boomers vienen de una explosión demográfica de posguerra. Son los que nacen de estos tradicionalistas que venían con una cultura más de ahorro, de sacrificio, viviendo en un contexto de guerra. Y esta gente creció dentro de ese seno familiar. ¿Qué es lo que buscan cuando van a un trabajo? Una seguridad laboral. Su plan de carrera pasa por lo general en la misma empresa. Yo entro cuando soy jovencito y me voy cuando me retiro. Y el ascenso que se da es jerárquicamente. No se piensa en hacer una cuestión horizontal y lateral, digamos. Si no, voy para arriba. ¿Por qué? Porque es una cuestión de estatus. Es tan fuerte la identificación que hay entre el trabajo y mi persona que también mi trabajo dice quién soy. Entonces, por eso demuestra este estatus. La gestión del desempeño no viene por el feedback constante, sino que viene a mí reconocerme con un aumento de sueldo. A mí dame un bonus, no venís haciendo las cosas bien, sino que el reconocimiento pasa por otro lado. Son workaholic. Este crecimiento dentro de la empresa va de la mano de esto de pongo la camiseta y voy a trabajar. Entonces, la misión de la empresa es compartida con la persona. Eso produce un desequilibrio entre la vida laboral y personal. Pasan muchas horas dentro de la empresa. Pero es esto que yo les decía, esta identificación que yo tengo del trabajo y de mi ser. Somos uno. ¿Cómo es el trabajo en equipo? Y bueno, pecan de reunionitis. Nos tenemos que juntar, nos tenemos que ver la cara, tenemos que estar presencial, buscar el consenso, trabajar juntos pero viéndonos. Y la tecnología, como no es algo en lo que nacieron y la ven desde el principio, es un símbolo de estatus. Va de la mano lo que yo voy adquiriendo en demostrar en este crecimiento, digamos, económico que voy teniendo. La generación X, es menos numerosa que los baby boomers, trabajan para vivir y no viven para trabajar. O sea que ya hay un cambio en este desequilibrio de vida personal y trabajo. Pero eso no quiere decir que no planteen un desarrollo de carrera. Solo que ese desarrollo de carrera no lo voy a tener en la misma institución. Sino que voy a ir rotando y voy a ir buscando mi desafío en distintos lugares en pos de este objetivo que yo tengo de carrera. Apuestan a la meritocracia. Es una generación que está muy acostumbrada a estudiar. Estudio título de grado, estudio el posgrado, estudio la especialización, voy acá, hago 20 cursos. Entonces el puesto se tiene que ganar un poco por lo que yo soy. Y no quizás como uno puede ver en convenios colectivos antiguos que el crecimiento jerárquico va de la mano de la antigüedad en la empresa. Y no del mérito que tiene la persona. El reconocimiento lo voy a dar por la libertad. Por dar libertad para trabajar. Y quizás por dar libertad en cuestiones de horario, para poder complementar esta vida que tengo fuera del trabajo. Y ya el balance cuando hago para elegir un lugar donde trabajar y donde quedarme es entre el desafío que a mí me genera estar en este lugar, el dinero que me pagan, y el tiempo que yo invierto trabajando. Ya no hay más una misión compartida, sino que es un contrato entre partes. Yo te doy y empresa me da. Lo cual eso, uno podría decir que, entre comillas, baja un poco más el compromiso, porque en realidad uno el compromiso lo podría tener en función de ese contrato de partes. Pero no es lo mismo que esta misión compartida que teníamos con la empresa. El trabajo en equipos, lo que importa es el resultado. No importa cómo lleguemos y de qué manera, si nos vamos a reunir 20 veces, sino apuntar a un resultado y llegar. Y la tecnología ya es algo de lo que va adoptando tempranamente. Van surgiendo las primeras herramientas que van facilitando el trabajo y la vida. Después vienen los millennials. Los millennials dice que es nacido entre el 81 y el 2000. Los autores están un poco discutidos, porque algunos lo cortan antes, en el 95, en el 98, en el 2000. Así que puede pasar que, a medida que yo les voy contando, quizás los más jóvenes pueden verse en una generación o en otra. O sea, acá los años es un poco, para poner, digamos, un parámetro. Pero uno puede quizás sentirse identificado más en otra que en una. Y acá el trabajo ya no tiene que interferir en la vida personal. Los proyectos personales son más importantes. Entonces, cuando yo voy a tener una colisión entre mis proyectos personales y mi trabajo, el trabajo va a ir por arriba de esos proyectos personales. El aprendizaje es permanente e informal. Los millennials son los que vieron que la generación X, muchas veces, por más que se matara estudiando, no llegaba a muchas cosas. Eso también un poco acompañado por el contexto, quizás, económico. Entonces, este aprendizaje se da, quizás, en los contextos informales y no necesariamente en las universidades. El reconocimiento tiene que ser permanente, que era un poco lo que vos comentabas. O sea, el feedback tiene que estar. Ya no es el momento de la evaluación de desempeño, nos sentamos una vez al año y te digo las cosas. Sino que el millennial necesita ese reconocimiento. Ah, las cosas bien o mal. Y o quizás el baby boomer era más bueno que me digan cuando hice las cosas mal. Cuando las hice bien, nada, la tenía que hacer bien. El millennial necesita que le estén diciendo, vamos bien, sigamos para adelante. Porque es una instancia justamente de aprendizaje. El balance, ya quitamos el factor dinero y pasa a ser el clima, las relaciones y el disfrute. Yo voy a mi trabajo a disfrutar y a pasarla bien. Cuando eso hace ruido o cuando la misión de la empresa hace ruido con los valores que yo tengo como persona, me voy y elijo otra cosa. Esa es la cabeza que tiene el millennial. Quizás otro, bueno, si me paga miel, aguanto y sigo. Acá del millennial no, entro en colisión, bueno, voy a otra cosa. El contrato sigue siendo entre partes, justamente esto. Bueno, yo te doy, vos me das y mientras funcione, seguimos. Y lo que importa es la velocidad. ¿Por qué la velocidad? Porque están acostumbrados a la tecnología y a que todo lo tengo instantáneamente. Entonces eso se da en los ámbitos de trabajo. Y acá surgen un poco estos espacios de coworking y donde todos aprendemos de todo. Porque la información tiene que ser compartida. Basta de estos conocimientos estancos, de que cada uno cuida lo suyo. Sino que hay que compartir porque en eso se da el aprendizaje. Y esta virtualidad puede pasar en una empresa que trabaja en equipos que son de distintos lugares y todo se conecta vía internet. Y la tecnología son los primeros nativos digitales. Porque en realidad la adoptan también tempranamente, pero vivieron una parte de su vida en la cual quizás la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora. Pero la manejan como si toda la vida la hubieran tenido. Y la generación Z, que yo les decía que había dos nada más en este corte que hicimos. Son los que están entrando ahora al mercado laboral. Son los que están terminando el colegio y van a venir a trabajar al hospital. Son como la versión recargada de los Millenial. ¿Por qué? Son los verdaderos nativos digitales. O sea, ellos sí, ya nacieron con el celular en la mano. Con la computadora, con internet. O sea, no conocen el mundo sin esta tecnología. Están 100% online. Son multicanales. Porque son multitasking. ¿Pero por qué multitasking? Porque al mismo tiempo que yo estoy trabajando, estoy conectado por internet, estoy escuchando la radio. O sea, busco a través de todas las herramientas tecnológicas que yo tengo estar en contacto con todo. Y con todos. Pero a diferencia de los Millenial, tienen un poco más recelo de su identidad. De su privacidad. O sea, ya no es tanto la generación selfie como los Millenial, sino que resguardan un poco más esos vínculos privados. Y es el do it yourself. Porque son los que buscan en tutorial en internet. No necesitamos manuales ni ir a aprender. Yo quiero hacer algo en mi casa, busco en YouTube, aprendo y ya está. Veo un video que alguien hizo y aprendió y resuelve las cosas. Así que yo les traje un video para que vean qué es lo que está pasando. En el Roberto. Una que milenial. Se encuentra en un territorio desconocido. Incómodo. Paralizado. Para él no hay home office. Es home o es office. Todos saben un lenguaje diferente. Traten de ayudarlo. Pero hay que darle tiempo. El trabajo cambió. El lugar donde buscarlo sigue siendo el mismo. Son las llaves. ¿Qué podemos tener de positivo en esta convivencia que tenemos entre generaciones? Que es un aprendizaje multidireccional. Si es lo que tienen los millenials es que reconocen en las otras generaciones el conocimiento que tienen aprendido de la propia experiencia. Entonces eso es algo importante. Se busca esto del mentoring, del coaching. Y a su vez digo las generaciones, los baby boomers o la X, tienen también para aprender de las nuevas generaciones. Esta heterogeneidad de grupos es lo que va a ayudar. Esta diversidad de pensamientos y de paradigmas es lo que va a ayudar a la innovación. Y de que vayan surgiendo cosas nuevas para trabajar. Se van alimentando. Pero eso es importante que el líder o el jefe sea el que potencie ese intercambio que hay entre las distintas generaciones. ¿Qué tenemos de positivo? Que trabajamos en una organización de salud. Tanto los millenials como la generación Z. Yo les decía que ellos priorizan proyectos personales. Que cuando los valores no van de la mano de la empresa, con los propios quizás se van a otra organización. Buscan que en su trabajo uno dejar una huella. Y qué mejor que una organización de salud. En la que nosotros trabajamos justamente con acompañar al resto, a la gente en cualquier situación personal que haya. Justamente esto de poder transmitir la importancia de cada uno de los puestos. El puesto en salud trata con el paciente y es sumamente importante. Pero es igual de importante que la mucama, que va a ir a limpiar el quirófano y si no lo limpia después se produce una infección. Todos cumplen un rol importante. Y eso es lo que uno tiene que darle significado a cada uno, a cada persona que cumple un puesto dentro del hospital. ¿Cuál es tu rol? ¿Cuál es el significado? Todos son importantes. Si falta alguno de ellos, ¿cómo hace el trabajo el otro? ¿Y qué es lo negativo, entre comillas, que uno le puede encontrar? Claro, ¿qué nos pasa a nosotros desde Recursos Humanos? Que es una actividad 24 por 7. Y muchas veces pasa que cuando viene la gente más joven en la entrevista, lo primero que te pregunta es sobre la flexibilidad de horarios, sobre cuántos días libres me puedo tomar, cómo es mi plan de carrera. Quizás el plan de carrera es más corto. Digo, en dos años ya quiero ser gerente, director. Y es lo primero que te preguntan en las entrevistas. Entonces, cuando yo tengo que salir a buscar gente al mercado, y es difícil que te pueda ofrecer una flexibilidad laboral. La gran dotación que nosotros tenemos, quizás a veces uno tiene que analizar cuando quiere trabajar sobre beneficios segmentados, es el impacto que puede generar algo que yo le doy a cierto grupo de gente y quizás a otro no se lo puedo dar. Esta diversidad de puestos es lo mismo. O sea, a veces dificulta poder trabajar en cuestiones específicas para cada uno y quizás uno tiene que trabajar en algo más general. Y la formalidad, porque las nuevas generaciones son muy informales. Y el público que viene a atenderse al hospital, por lo general, reclama esa formalidad en el trato. Y la gente no lo tiene. Y vos ves en las entrevistas de trabajo, que quizás uno antes, pero en una entrevista se vestía de punto en blanco, y a la entrevista de trabajo vienen zapatillas, vienen vestidos así nomás, están en una entrevista y en una sesmen y se hacen masaje entre ellos. O sea, son otros los parámetros. Lo que importa es el conocimiento que tengo, no cómo me estoy mostrando, cómo me veo. Y que uno tiene que cambiar un poco la cabeza y decir, bueno, quizás me tengo que adaptar un poco a esto. ¿Qué hacemos desde recursos humanos? Algunas de las acciones que trabajamos. Más allá de los beneficios que tenemos de comerciales o institucionales que tiene el hospital, pensando un poco en estas nuevas generaciones, trabajamos en la informatización de los procesos. Si bien nosotros es importante estar presentes para cuando la gente viene y nos consulta, digo, a la gente le gusta ir y sentarse en un escritorio y que alguien te atiende y te vea la cara, hay muchos otros que prefieren hacer las cosas desde el celular de la computadora. ¿Para qué debe haber tiempo de ir allá si lo puedo solucionar de otra manera? Entonces nosotros estamos trabajando en el self-service, que es una herramienta en la cual el empleado tiene acceso a un montón de funciones que antes las tenía que hacer sí o sí presencialmente o tenía que estar llamando por teléfono, ahora las puede consultar directamente en el self-service y estamos cada vez incluyendo más cantidad de servicios o de trámites que se puedan hacer desde esa plataforma. Se está trabajando con el Departamento de Sistemas en la renovación de la Intranet. Y esta renovación va de la mano de la experiencia del usuario y qué es lo que la gente ve. Entonces en vez de entrar al sitio y al minisitio y voy haciendo link entrando a cada una de las partes, voy a tener en una sola pantalla todos mis intereses dentro del hospital y toda la información a la cual yo accedo diariamente para que sea mucho más fácil e instantáneo. Estamos trabajando en el concepto de marca empleadora, que es pensando en vos. Todavía no hemos lanzado formalmente el Pensando en vos, que tiene que ver con la estrategia esta que yo les decía de atraer gente a trabajar al hospital y de a su vez fidelizar a los que tenemos adentro. Nos pasa en el mercado que para los puestos de salud quizás es más sencillo encontrar gente, pero cuando tenemos que buscar otro tipo de puestos, tenemos que salir a vender que el hospital no es nada más estas profesiones, sino que hay otro montón de trabajo que uno puede hacer. Nos metimos en las redes, debe ser un mes, un mes y medio, no sé, que tenemos Instagram. No nos podíamos quedar afuera. Digo, si la herramienta por la cual los millennials y los Z se conectan son las redes, teníamos que tener un Instagram. Tenemos un poco más de mil seguidores sin haber hecho ninguna acción, solamente el boca en boca. La verdad es que ha sido muy positivo. Mostramos un poco las acciones. Estamos subiendo testimonios de las distintas profesiones. Por ejemplo, pusimos, se jubiló una colaboradora de recursos humanos, pusimos y todos se iban saludando. La verdad es que es muy positivo y vamos mostrando un poco para el afuera qué es lo que estamos haciendo. Y nos sucede que también la gente nos contesta, uy, qué lindo lugar para trabajar y voy a cargar mi CV en la base. Y otra de las acciones que trabajamos tiene que ver con los eventos. Nosotros hacemos eventos que los pueden ver seguramente, por lo general los ponemos en el menos uno, a veces en el nivel cero, que es para todos, que tiene que ver con días específicos como Pascua, de Navidad, que la idea es que son espacios lúdicos donde la gente puede compartir y salir un poco del trabajo diario. Un espacio como volver un poco, algunas veces, por ejemplo, ahora en Pascua hicimos Alice en el País de las Maravillas y uno vuelve como un poco a la infancia y eso está bueno y es muy valorado. Entonces, yo le pedí prestado, digamos, a Patti McCorkes, una directiva de recursos humanos que trabajó muchos años en Netflix, en distintas organizaciones. Ella plantea las ocho lecciones cómo construir una organización donde trabajar, o sea, que la gente disfrute trabajar. Y estos ocho tips son, nuestros empleos son adultos, partamos de esa base. Las organizaciones, por lo general, suelen hacer mucho reglamiento, procedimiento, la norma, esto es lo que tenés que cumplir, esto es lo que tenés que hacer, lo tenés que hacer de esta manera, como si a veces fueran chicos. Y cuando nosotros tenemos que partir que son todos adultos, digo, de que quizás hay que dar un poco más de libertad y de espacio a la gente para trabajar y crear y quizás uno tiene que marcar los objetivos y después ver cómo uno va llegando a esos objetivos. El trabajo de gestión no es controlar a la gente, sino armar los equipos de trabajo, esta diversidad de equipos. Si el equipo funciona bien, el cliente va a estar contento también. Entonces, quizás no es controlar a ver cuántas horas estuviste sentado, abocado en esa tarea, sino, bueno, esa tarea la hiciste, la cumpliste en el tiempo que tenía que ser, o sea, en realidad llegaste al objetivo, más que en el tiempo que tenía, llegaste al objetivo que querías. La gente quiere hacer un trabajo que le signifique algo. Pasar toda tu vida haciendo la misma tarea, no lo concibe alguien más joven, necesita ese cambio y necesita entender que eso que yo estoy haciendo va a generar un cambio, que deja una huella y un impacto. Entonces, nosotros tenemos que hacer que se entiende y que se siente ese significado, de ese puesto de trabajo que está una persona cumpliendo. Todos en nuestra organización deben entender el negocio. Si no sabemos para qué estamos trabajando, difícilmente después puedan surgir ideas innovadoras, y de mejora, y de cómo ir avanzando, si no sabemos dónde estamos parados. Todos en nuestra organización tienen que saber manejar la verdad. Muchas veces nos pasa que, por ejemplo, alguien viene y dice, quiero pedir una desvinculación de alguien. Entonces uno pregunta, bueno, ¿qué pasó? ¿Esto y esto? Bueno, ¿vos te sentaste a hablar con esta persona? ¿Le marcaste? Bueno, a ver, veamos las evaluaciones de desempeño. Todas brillantes. Pero la persona me dice, no, es un desastre. ¿Qué pasó? No digo la verdad. La gente tiene miedo de sentarse y enfrentar y decir, digo, aprovechemos que las generaciones nuevas, digo, y hablo de las generaciones nuevas porque estamos apuntando para adelante, al futuro, ya que necesitan ese feedback constante. Bueno, justamente es importante que nosotros nos sentemos con cada uno y digamos esta verdad. Nuestra organización necesita vivir de sus valores. Los valores no tienen que ser algo que está escrito y uno es sin sentido, digo. Uno entra a la página web y dice, ah, los valores de la organización son tales y no los vivimos. ¿Sí? Uno predica con el ejemplo, digamos. Entonces yo no le puedo exigir a un empleado, a alguien de mi equipo, che, mirá, tenés que llegar siempre temprano si yo llego tres horas tarde. Tenemos que trabajar, todos lo tenemos que cumplir. Todas las ideas de la startup son absurdas. ¿Por qué son absurdas? Porque si esa idea ya existiera, o sea, ya la habría hecho otro si no fuera absurda. Justamente de ahí parte la innovación, de generar cosas que no existían o de quizás de algo que existe que yo le puedo ir haciendo cambios e ir modificando. Entonces, quizás en una primera instancia, y sí, esto que está diciendo es una estupidez, pero si yo le voy dando vueltas, quizás van surgiendo cosas nuevas. Entonces de ahí es que uno tiene que fomentar estos procesos y que nada es absurdo. Digo, escuchemos y tiremos ideas. Y toda organización tiene que estar dispuesta al cambio. Si no, nos va a pasar como pobre Roberto en Antimillennial, que se siente un bicho raro. O sea, nos tenemos que ir adaptando. Querramos o no, se va produciendo un recambio. Entonces no nos va a quedar otra que si queremos seguir creciendo y queremos seguir teniendo como tuvimos hasta ahora, digo, más de 160 años de historia, vamos a tener que ir adaptándonos con la gente nueva que va viniendo y con los cambios. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias.